Realmente creo que estamos reforzando las actividades que la universidad venía desarrollando con el municipio. En una primera reunión el año pasado decíamos y coincidíamos con el intendente de que no podíamos seguir repitiéndonos en la oferta del primer año de la carrera de administración y surgía la posibilidad de venir a una oferta a término aprovechando el financiamiento que la Secretaría de Políticas Universitarias está haciendo a través del programa de los Centros Regionales de Educación Superior y que con la anuencia de Ustarrós hemos podido conseguir ese financiamiento que facilita la puesta en marcha de una tecnicatura en el área de sistemas con la posibilidad de que a partir de ahí los estudiantes que terminan estos tres años y medio de la tecnicatura puedan incluso seguir la licenciatura en la Universidad de Luján con lo cual podrían completar un nivel de grado. De una oferta académica que hoy tiene una amplísima perspectiva desde el punto de vista laboral que recién estábamos comentando que normalmente los estudiantes al segundo año ya encuentran una salida laboral y empiezan a terminar su carrera pero ya trabajando en lo que están estudiando y bueno, me parece que lo que estamos haciendo, si bien hemos dado de baja la oferta esta de un año el primer año de una carrera que se venía repitiendo desde hace más de 12 años creo, 15 sí, antes que yo, sí, antes que yo tuviera el año estamos trabajando una cosa de obviamente de mucho mayor nivel, cualitativamente superior al ofrecer esta carrera y que no quita que podamos en los años sucesivos empezar también con otras ofertas a término de tal manera de no ir repitiendo ni saturando la demanda y ofreciendo carreras a término por lo menos tecnicaturas que implicarían que quienes viven en Mercedes puedan por lo menos terminar la mitad de una carrera de grado en la propia ciudad sin tener que trasladarse y obviamente en forma gratuita como corresponde a la educación pública. Esto tiene que ver con el compromiso que creo que todos tenemos con el tratar de llevar la educación superior a cada uno de los rincones, tiene que ver con que hemos considerado que la educación superior es un derecho humano universal y un derecho social, por lo tanto lo que estamos haciendo es simplemente cumpliendo con este compromiso que tenemos las universidades públicas pero que también tienen los estamentos gubernamentales de distinto orden desde el municipio hasta el gobierno nacional al respecto. Y junto con esto, bueno, sí, también hay un equipo de investigadores de la universidad vinculados sobre todo con el área estadística que son los encargados de lo que va a ser el segundo protocolo que vamos a firmar un protocolo específico en el marco del convenio marco que ya tenemos con el municipio bueno, que propone la realización, la formulación y realización de una encuesta para analizar el marco sociodemográfico de los jóvenes de Mercedes así que creo que es otro tema, ¿no es cierto?, que nos va también a dar información de utilidad respecto a estos jóvenes que seguramente van a ser un insumo para la definición de políticas públicas al respecto así que desde ya, bueno, contento, iniciamos, reiniciamos, reiniciamos porque nunca hemos dejado de tener un contacto estrecho con el municipio de Mercedes y creo que en un nuevo nivel superior desde el punto de vista cualitativo de lo que estamos haciendo.